La decisión o la iniciativa de acercarme a esta comunidad o a impartir clases fue producto del problema de conectividad que ellos tienen y que no estaban recibiendo el contenido académico, al igual que el resto de los estudiantes. Entonces eso me motiva a venir y acercarme a ellos, a darles clases semi-presenciales. Ordena de decenas a unidad, ¿ya? Bien, lo ordenamos y lo sumamos. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos coloreando? Una vez que finaliza la pandemia y toda esta situación de crisis mundial, para el retorno de ellos a clases sí sería bueno mejorarle el transporte, que tengan un transporte fijo tanto para ir y venir a la escuela y reciban sus horas de clase completa. Bueno, la experiencia para las madres y padres de familia ha sido buena porque no cualquiera hace ese esfuerzo. Ustedes vieron la travesía, es un poquito largo y también peligroso, pero ella lo hace con cariño para los niños y nosotros de verdad apreciamos eso y estamos aquí para apoyar a la maestra.